¿Qué es la Alianza? ¿Qué es la Alianza? Los huéspedes, los anfitriones, Ambulante, DoxMX, Los Cabos, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el Festival de Monterrey y nosotros. Cada festival va a aportar entre una y cinco horas de programación y la van a presentar durante el Festival de Guadalajara. Estas son el tipo de alianzas que nos hacen fuertes y que nos hacen permanentes, que si nos apoyamos entre todos, ellos van a dar cuenta que nosotros vamos a poder hacer cosas después. Vamos a esperar, vamos a adherir programación, o sea, la pandemia nos trajo películas que se terminaron y que van a estrenar con nosotros. Vamos a estrenar películas tanto en la programación iberoamericana como en la programación mexicana y vamos a tener un festival, vamos a tener un mercado de cine virtual, pero va a ser abierto al público y con acceso gratuito para todos. La parte de industria es la que todo se está haciendo de manera digital, el mercado también, y sí vamos a tener masterclases de industria de manera presencial. De hecho, las masterclases todas están quedando bastante similares a lo que teníamos ya planteado para marzo. Si tenemos sorpresas, las vamos a anunciar como el 2 de noviembre. Yo siento que sí deberíamos de hacer algún tipo de homenaje, no lo sé todavía, porque te digo, cuando venía en camino para acá es cuando me avisaron del fallecimiento. Yo siento que Paul LeDuc ayudó, benefició a una generación entera, específicamente aquí en Jalisco, aquí hizo la película del Cobrador, la película estrenó en el festival. O sea, tenemos muchas conexiones y esa película estaba en el programa como parte del homenaje a Peter Fonda. Entonces, pues no sé, tenemos que replantarlo, yo supongo que sí.